El Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche afecta a 14 municipios con un censo de unos 765.000 habitantes que supone el 40% de la provincia de Alicante y el 15% de la población de la comunidad valenciana. La redacción del plan se ha adjudicado por 255.000 euros a un grupo de expertos encabezados por la Universidad de Alicante, consultoras especializadas y otros profesionales y técnicos con experiencia en la elaboración de estos planes de alcance supramunicipal en la comunidad valenciana. En esta planificación de este Plan de Acción Territorial volem hacerlo desde la participación, desde el trabajo conjunto donde los ayuntamientos han de participar en nosotros en todo este proceso de planificación y sobre todo también lo ha de hacer la sociedad civil. Este Plan de Acción Territorial será un instrumento de coordinación del planeamiento municipal de las localidades de cada entorno metropolitano y también un marco de referencia para la toma de decisiones estratégicas, tanto para la Generalitat como para posibles inversores privados que quieran optimizar sus inversiones en la zona.